En la primera vez nacional, River ganó 4 a 2 en Tucumán y es líder. Perdía con ese gol de Fondacaro, pero lo dio vuelta César González, tras gran pase de Fernando Cabenagui. Después iba a venir este penal a Sánchez de Barone, y ahí se paró frente a la pelota David Treseguet para marcar el segundo. ¿Invadieron? Claro que sí. Debió haberse ejecutado otra vez. Preste atención porque va a haber una jugada que, por supuesto, generó discusión. Estaba adelantado el hombre de San Martín. La jugada es para darle la derecha al árbitro asistente porque es muy fina. Alejandro Domínguez para Treseguet, golazo para cerrar la cancha. David Treseguet y ganaba River 3 a 1. Davis Barone, que había marcado el gol en contra para Racing en Copa Argentina.